le vas a caer cojo de puta pero tu me decias no siee quieren jugar 3 j bogoso jugar 3 corran muchachos corran dividamnos esta por aca tiene oriza Ah no, tiene a Macri Mira que salta 5 puntos Y si yo voy a perder, si es un trick contra uno Me apareció el negro por acá Y si te pique en pj que no sabes utilizar Buena Facu Buena Facu Asi no cuenta Oh ese team si se puede ver Dale Facu, ahora tiene ventaja Si, la concha toma la ventaja Nosotros no nos podemos ver en este ojo Pero te podemos ver Está por la derecha ese hombre Allá está Lo está cagando en la torreta No, no, no... Pero así no vale boludo No, no, no podemos cruzar No, no, no podemos cruzar No, no podemos cruzar No, no podemos cruzar No, sí, el otro se cruza un torre Ya ves, un hijo de puta Si, es un pelotudo ¿Pues curar de que? No tiene ni un escudo boludo Pero chabón en la torreza tiene otro ahí, si cualquiera Bueno, va a creer entonces ¿Revela Pink nomás? No Es un pelotudo Es lo mismo, lo vi cada tiro Oh, por ojo Es un pelotudo Vas a ver como Mira el Lucius que saluda Que me hace cara de tarado y Todos los tiros en la cabeza Es un pelotudo No, no fueron todas en la cabeza Porque con dos en la cabeza se las mataron, fueron todo el cuerpo y me tiraste los 6 No, fueron todas en la cabeza No fueron todas en la cabeza porque me hicieron matado el segundo El click derecho no pega headshot No Que no Match point Match point Se puso Pharah hijo de puta Ya le pegué Y el otro lo tengo con Widow Tenia dos con ter para colmo Me ha creado Widow y se pone Pharah Es un ter ¿Quién sale? ¿Quién sale? Ahora vamos a ver Cómo lo mató Terere Terere Miga pica Eeeeee El Lucius re El brazuca cayó tieso Boludo Eeeee Jajajajaja Bueno ahora que nos piquemos Eh? Cosa que no sean healers Bueno Vamos a ser lo justo Eh antes eligieron dos healers y me ganaron dos partidas así No? Y el otro tiene un Torxion O sea 3 ¿Vos? Vos cagás tío Vos eras el de prueba, ¿no? Kizu 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 Ya lo vi, es punto Lo había agachado Pum Una voltereta para atrás Por el chico que viene en las escaleras boludo Si, bueno Creo que se hace ahí Pum Voltereta para atrás Ay no Ya sé, Tara Oh dios mio, que novedad Se meabe Surpreise Le bajo una banda, ¿eh? La cara del gauno El escudo se me queda abajo Eso no fue válido, amigo El escudo se me quedo abajo del sur Al fica jajajaja oh mira una pelota ah ya lo veo, es Pharah es Pharah la corba la corba how embarrassing mira la nena jaja joder and his name is John No vaya to Me faltó un mono la cara uaww que le pasa jaja 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 Ni main desde la beta ¡Uh! ¡Viene! 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 ¿Dónde está? ¿Adentro? ¡Dale! ¡Dale! ¡Si me puede pegar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Te voy a irlo! ¡No! ¡Uy amigo! ¿Dónde te pasó ese tiro? ¡Qué mentira! ¡Casi se le atraga! Pero así salió. ¡Ahí, amigo! ¡Mirá como se escapuche la niña! ¡Oh, shit! ¡Cómo me cómo saí! Pedro me tiré la hora por el pisalle con el Strahovido No mirá que se puso una simetra y se puso adentro de la cosa. Es un torsion. De ultimo se va a revelar el aura, o sea, quedá tranquilo. El aura kingdom. Me debes tirar a la casa, pelotudo. Es una sombra, creo. ¿Hola? ¡Eso lo maté! ¡No! ¡Lo maté! ¡Sí, lo maté! ¿Te acordás de Raubo 6? El que está en los kamikazes. Pedro fue guata. ¡Oye! ¡Qué asco! Escuchaba los pasos. Y en transición me rotaí, inocentemente. Me quería jugar a mí conmigo. No difícil, ¿no? Ahí, en la cabeza. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy, macho! ¡Es el Naipa! ¡Es el Naipa! ¡Es el Naipa! Levantate, hija de puta! ¡Levantate, hija de puta! Este no salió de la casa ¡Ah! ¡Me cagué toda la cu... No puedo volar sin nadie El que tendría que ser así, que el que está solo puede picar algo que se pueda curar Ole, sucio Si ¡Me cagó! ¿Verdad? 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 Ya no tiene meca Y esta 2 de vida ¡Ay! ¿Qué hacemos? Casi le mato a los dos eh Un poco más, si no estaba Facundo al lado mío me moría Si te hubiera aparecido Leandro boludo Es buenísimo, esa jugada esta acá es genial No, esta fue la peor, no le pegue una Ah si, mira Te bailan la cara Que me sienta acá y no haga nada Mira la cara del humano Uff Que soldado en serio Hola de soldado Hola No, no amigo, no 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 Uy, la he comido, la he comido La he comido Me pegué, parecido Es lo mío Ustedes no lo hicieron, ahora es mío Me parece que le fixeamos de volar Se va a poner Wido Que le vamos fixeando Wido no acaba Poso rojo Con todo el daño que tenemos Se dio vuelta Se dio vuelta pob Es la c... Cuidado PENSE QUE ME IBA A PEGAR TIRO A MI TAS PERDIDO PEDRO MIERDA SI NO! SE LA LLEGA A PEGAR? YO TABA A LA DERECHA ME LA VAS A PASAR CORRIENDO LA PUTA QUE TE PARIÓ PUSHELA 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 ME LA RE PUSHELA NO, NO TENGO AQUÍ DERECHO TORRE TE DI TIEMPO NO TENÍA EL CLICK DERECHO TENGO A PUSHELA VAMOS A PUSHELA PASAR TENGO A PUSHELA MIR GATOJO SI 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 NO 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 VAMOS VAMOS SI VAMOS SI 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 AUTÍN EL OTRO NO! EL OTRO! EL OTRO! EL OTRO! VAMOS QUE 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 VAMOS ASÍ 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 ES QUE YO NO PUEDO JAJAJAJAJAJ LE VERDAD EL OTRO! EL OTRO! EL O ELA! HIJO DE P— AH LE VAMOS A POR HIJO DE P— HA LLE VAIS A BUERCAR POR HIJO DE P— VAMOS 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 ¡Rush! ¡Aaah! ¡Oh, my God! ¡No, amigo, no! ¡No! 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 Estoy orgulloso, tengo 3 kills Mirá cómo te bailo, mirá cómo te bailo ¡Mira, sofre tanque! ¡Qué mentira! ¿El de la fara o el de la... El de la fara El de la fara ¿Es ese, Pedro? Sí ¡A to your house! ¡Toma! Estoy cayendo con estilo ¡Mirá, 3 muertos! ¡3 muertos, Papu! ¡Mirá, 3 muertos! Se mató con... Con Wido Agustín y con Reinhardt Digo, Sildo Riza Le encajé dos kills y le hizo shot ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!